en otras noticias estoy esperando ahora este fin tenemos ronda de la diesel seguramente juegue más de chillo otra vez ya se está convirtiendo eso en como mira ya me ponen en directo en youtube lo que no sé ya tengo el apodo oficial que soy el esclavo de más de chillo si si ya yo no te veo es que sale el negro tío si es como si no si pareces la leg fuera coña es que he sido muy triste ay que fuerte ahora si ahora si ya está tío pues en youtube le cuesta más conectar en twitch conoce la primera youtube le cuesta ahora ya está se ve mejor eso si ahora ahora te veo es que le cuesta vas a la pestaña es que vas a la pestaña de directo y no lo veo si es raro solo en la portada te sale no sé yo sé por qué será cosas cosas raras cosas del directo cosas del directo vale pero está guay lo guapo es que en youtube le puedes poner miniatura al directo y todo eso eso no se mola si en youtube ahora mismo se está se está pasando el juego con todas las cosas que está proporcionando de cara al streaming están viendo de que twitch ha tenido un momento así de flaqueza y dice youtube los servidores del mundo son míos o sea hola noctis a ver si puedo conectar a la gente de youtube el chat de youtube no lo tenés para mostrar en twitch debería salir ahí en la ventana esa que he puesto solo el de twitch si solo se ve el de twitch o salen juntos debería salir una forma de ponerlos juntos deberían salir juntos si así en en habla en youtube ya tal supuestamente a ver voy a decir yo hola es ese programita que te junta el chat si buena historia pues no sé por cierto historilla sabes que hay un personaje en el gran blue fantasy relink que se llama igual que tú uno de los personajes que salió solamente para el relink se llama historilla y va y en la traducción española le cambian el nombre o sea en la inglesa se le mantienen el nombre y en la española le cambian y le llaman crónica la crónica ¿por qué? crónica madre mía gran nombre no se puede llamar o sea sí 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 las localizaciones que modifican completamente el nombre nunca las entenderé nunca vale pues hoy vamos a ver unas poquitas cartas son poquitas no no es como los análisis gigantescos así que tranquilos no estaremos aquí dos mil años y y hasta que hable níper no tampoco hay mucho que hablar y te expliqué níper por qué este vanilla 10 pp1-1 es bueno pero pero por lo demás va a ser rápido por lo demás es rápido exactamente maravilloso bueno les contaba creo que las partidas de la diesel se transmiten creo por si las quieren ver yo creo porque están hablando de streaming no sé si es que piquean algunas si alguna las transmiten o transmiten todas pero va a estar curioso debería ser sábado o domingo sábado o domingo la mañana debería ser no eso está bien tal y como está el meta ahora mismo tú puedes entrar en una partida y seguir casteándola en ese punto sin saber todo lo que ha pasado antes así que a lo mejor hacen salto es que el tema es que las partidas enteras de diesel puede ser hasta ¿cuántas horas? hemos tenido hemos estado 3 horas en partida más o menos hemos arrancado a las 9 hemos terminado a las 12 ¿por qué te imaginas? entre partida y después de piquear muchas veces se demora más piqueando que en la partida bueno pues ¿tú has ido por los tuyos ahí o todavía no sabemos? por cierto ¿por qué no me llamaron? yo también empezamos y ya me levanto y ya podemos hablar me acaban de decir que está pronto ah vale perfecto podemos hablar de algo muy importante que seguro que interesa a mucha gente si hablan del LOL mientras no estoy no no me refería a eso me refería a a ver dónde está aquí a la parte de World of Young evidentemente que viene este verano por supuesto pero en la página en la página de Shedubers a ver pusieron que iban a hacer algo en este parche ¿verdad? aparte de la mini creo que iban a hacer algunos cambios de carta pero creo que solo para ilimitado no ni per mayormente era todo es ilimitado básicamente todo esto es para liberar el juego y que se pueda jugar con cosas estúpidas y estas cartas al fin y al cabo todas van a ser rescatadas en el siguiente juego así que sí yo lo que yo lo que pienso que es lo que tú dices para que ilimitado se quede con las cartas como opciones ¿no? entiendo a ver es que yo creo que esto va a quedar el juego como lo que decíamos de Raul Mahamud se va a quedar como un archivo de mirar lo que hubo en el pasado entonces lo van a poner que todo sea jugable que tengas que tocarlo poco y que si quieres hacer el estúpido lo hagas precisamente por eso todos son buffos en la página está todo lo que ves son buffos todo todos hay más no abajo sí hay más sí yo lo tengo todo recopilado en un solo en un solo archivo no es que son bastantes cartas fíjate incluso buffos para Levatein como nunca ha sido porque si no es injugable directamente parece curioso en Levatein había veces en las que podías decir vale pero no siempre ibas a lo mismo o sea si la cosa va muy mal una cosa si la otra si la cosa va muy bien la otra si no no lo juegas sí 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 esta carta el mega chevalier este te acuerdas esta carta que no tuvo tan esta copa yo la he jugado en esta copa sí me ha ganado partidas el cabrón estaba bien pero era una carta que no terminaba de de usarse mucho en los mazos yo me acuerdo se usaba muy poquito y ahora es que se usaba más que nada por su primera cosa que era lo de robar cartas y sobre todo si tenías a la a la tía esta que los amuletos también contaban como vínculo que la jugabas era uno uno por uno que a partir de ese punto te da una pasiva que todos los amuletos cuentan como vínculo entonces sí la jugabas como vínculo jugabas el amuleto robabas carta te absorbías un comandante que no querías y te robabas otra carta más adelante pero nunca fue la gran cosa lo importante era lo de quitar las habilidades pero a no ser que te vayas a enfrentar contra últimas voluntades pues tampoco es que ganara mucho porque las estadísticas ya no se las quitaba y esta en cambio sí que me acuerdo que esta carta era increíble sobre todo cuando le metieron el bufo que le bajaron le bajaron el vínculo le bajaron de 15 a 10 ¿verdad? sí el primero de ellos sí vínculo 20 destruir 5 cartas y lo de destruir claro ahora la mejoró un montón ahora es que antes estaba encerrada a que tenías que jugarla desde la mano ahora siempre que entre hace eso es que es brutal es que es brutal es brutal es que ahora te sale gratis lo que antes te costaba 6 sí, sí, sí es brutal es que entra y mata cosas porque patatas ilimitado es que es que ilimitado ahora mismo es porque patata o tu carta hace porque patata o no sirve en ese modo porque son todas cosas estúpidas sí, pero es como fíjate Byron y Reggie si Byron y Reggie no les metías este bufo es que ni te lo planteas y fíjate lo buenas que fueron en su tiempo bueno, sobre todo Reggie ya, pero estamos hablando en una época de sequía que flipas es como por ejemplo cuál es la carta más estúpida de todas las que se van a bufar la primera de todas la dorada ¿por qué? porque es neutral es neutral y jode al mazo que más me gusta jugar ahora mismo en ilimitado que es el de handless porque impide las materializaciones verdad tío tía es que yo le veo muy bien tío que hagan estas cosas porque ilimitados al final se juegan 4 o 5 mazos y esto si habilita que se juegue más mazo es que lo veo muy estúpido tenemos todas las en este modo puedes jugar todas tus cartas nunca se perderán y luego al final el modo más limitado porque lo bestia es tan bestia que es que lo demás no puede competir pero es que otra cosa que sería vamos a hacer modos separados por cada año de juego imagínate 4 expansiones que solo sepan jugar esas 4 expansiones en este modo ya limitas mucho el pool de jugadores yo creo que ilimitado tiene que ser un poco así pero creo que la esencia de Shadowverse es que hayan muchas cosas rotas y ya está entonces esto lo veo genial en el ilimitado hay 4 mazos ahora mismo jugables claro si sacan es que la gente no lo entiende si tú nerfeas esos 4 mazos lo que consigues que al final bueno normalmente no nerfería los 4 nerfería 1 entonces se quedarían 3 y lo que está quitando posibilidades si tú ufas lo que está haciendo es metiendo más mazos nuevos y es que es muy diferente el nerfear solo es una cagada porque al final lo que está eliminando cartas del juego a ver 4 mazos están el de Hosumi está el de cargas mágicas de runico si el handless si handless y ¿cómo se llama? el joder el de el de curaciones el de curaciones porque hay mucho agro y le hace un poquito de de counter claro no es que puedes hacer un combo de OTK en un turno clonas toda la mesa la mesa esa el turno siguiente cura y matas con eso es verdad que además tiene OTK que no es exactamente que no es solo mira si que sale algún mensaje de youtube fíjate mira es más otro más que no había nombrado yo el de funeral también está el de el de atomi funeral que a veces es una mezcla entre ambos pero el de funeral puede ir solo o sea hay opciones sí lo que pasa es que hay clases que obviamente no van a tocarse imperial no se suele tocar dimensional tampoco se suele tocar claro si es que ya estamos notando algo parecido en rotación simplemente por el nivel de poder de algunas de algunas clases en equispansión pero ilimitado es que siempre son las mismas clases prácticamente a menos que antes estaba dimensional super fuerte pero se los cepillaron no pero es que fíjate todo lo que estamos viendo ahora mismo de los buffos a donde han ido a imperial a dracónico y ya está que no se juegan es que no se juega prácticamente y ahora dimensional no lo tocan pues porque las cartas que vienen en la mini expansión son totalmente apoyo a lo único que se puede jugar dimensional en ilimitado hola pues ya está no te preocupes hemos hablado de ilimitado así que no te has perdido me alegra no me ha hablado de nada importante así que perfecto bueno pues la primera carta bueno gente vamos y vamos vamos a ver las cartas de la mini y la primera no la tenemos aquí así que tenemos que empezar con la carta de discord vamos a empezar de neutral para el otro lado si quieres bueno yo digo porque como viene en ese orden y solo falta esa pues empezamos por esa a ver es el dragon fairy así que tampoco es la carta que le gusta a Kuka la carta favorita de la Kuka la Kuka le gusta el fairy dragon si el antiguo tío le encantaba era su mazo favorito tío y este no se queda corto se acababa dragones y ya está tío era feliz bueno pues dragón hada misterioso forestal combatiente legendaria dos pps uno uno absorción carta de clase forestal con un costo original de dos o más si aplica absorción a esta carta invoca un hada y agrega un hada a tu mano bueno por lo menos eso es interesante ¿no? está invocando un hada gratis y agregando un hada sin pagar papés así que eso me gusta luego tiene guardia preludios tiene más x y más y x y son cifras elegidas al azar que suman la cantidad de combates de aliados de clase forestal que han salido del tablero durante esta partida son constatados así que no se aprovecharía de esa habilidad de castell para partir de la cara lo cual estaría bastante roto pero mete muchas estadísticas en mesa y las hadas gratis es bastante interesante porque encima luego te puede ir absorbiendo las mismas hadas ¿no? una vez por turno así que absorbe cosas gratis todo el rato ¿qué te parece? coste original dos o más ah, verdad entonces no puede absorber las hadas es una bueno, ok puede absorber las hadas con otras cosas ¿qué te parece Niper entonces? este bichito raro a ver lo bueno que podemos sacar de esta carta es el hecho de que siempre va a crecer siempre va a ser gordo en un mazo en el cual su mecánica se basa en lo que esto pasivamente le da a estesicas y en sí mismo es para filtrar cosas desde tengo cosas caras en la mano no las quiero lo cambio por dos hadas una a la mano y otra en el otro sitio o sea está entrando también de forma gratuita un hada sí eso yo diría que es lo más importante estás aumentando tu mesa gastando incluso menos pp's de lo que ya gasta esta clase eso es verdad en ese sentido tiene siempre cosas en mano tiene siempre cosas en mesa vas avanzando sin gastar pp's y puedes dedicar los pp's a otra cosa puede que metas el hada esa en el turno 2 y al mismo tiempo tires a uno de los furros y te devuelva al hada y haga la cosa de poner los dos furros nada mal o sea tiene una opción muy buena de early ya la prioridad para tenerlo ahí en lugar de tener otras cosas pues ya no lo sé no estoy tan metido en forestal como para saberlo sí puede llegar a sumar bastante en los primeros turnos en un turno 4 si tiene un poquito de suerte y se le pone mucha vida o algo así puede ser molesto ¿qué te parece ahí el hada esta legendaria? el dragonada perdón que estoy comiendo pues sí siga comiendo usted pues bien bien a ver a ver tiene buena pinta pasa que lo vas a jugar solo en castel sí y fusionar cartas fuera de coste dos más ¿cuántas tenés en castel? pues muy pocas tenés el mismo los dos furros que oncean el tigre y y el león sí lili que llevas dos cierto y el bounce de diez supongo y el bomba bien sí para llevarlo ¿está? supongamos que llevas tres fairy tenés ocho nueve diez trece 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 target es poco bueno para poner un hada gratis supongo no te arregla nada teniendo en cuenta que encima no querés comerte los furros que oncean porque es lo mejor en early si eso no te lo querés comer y no quieren matar justamente querés jugar los bichos para baucearlos con esos entonces no puedes comértelos sí exactamente si solo tenés un furro no puedes comerte el furro y aunque tengas dos lo que querés hacer es coste uno furro al dos y furro al tres aunque tengas dos que tenés que tener cuatro en mano para que te compense fusionar uno sí sí claro no sé yo creo que la parte de la asociación no se va a utilizar precisamente por eso pues si no absorbe ya es que jugarla simplemente por estadística jugarla por estadística para qué para bajar un estadística en castel que les sobra un 3-4 en turno 5 o algo así va a bajar vale un castel por un PP tenés un más 3 más 3 y una destrucción nato o sea sí y y esto es que no se aprovecha de castel que hayan puesto coste 2 y claro han dicho bueno ponemos una habilidad súper poderosa pero si hubiesen hecho un coste 1 quizás que hace algo menos poderoso sería más jugable en ese mazo el problema es que no puede comer coste 1 ese es el problema no puede porque si comiera coste 1 sería roto claro a mí a mí el coste 2 que tiene este no me preocupa es más el coste 2 este es para comerse a sí mismo creo yo porque es la única cosa que tal sí para que por lo menos te siga para comerte el límite de la absorción es lo que a mí me destruye porque estamos hablando de forestal o sea en forestal o tienes un mazo que no está encarado a castel o uno que sí lo está y todo lo que superior a coste 1 lo que ha dicho es ahí lo quieres para cosas útiles porque si no no estaría ahí directamente o sea entonces tiene un preludio que suena bien en un mazo de castel pero luego la carta sinérgicamente no funciona bien con el mazo es lo que veo yo lo que veo es por ejemplo si tú vas primero y en turno 4 juegas dos de estos van a ser gorilas sí y ya está es el único impacto que podría llegar que te protejan tus bichos y le puedas atracar o algo así te protegen todos a unos que han pegado la cara antes juegas esto tienen bastante vida con suerte no pueden matarte a los otros bichos y y le matas al 5 o lo que sea bueno puede ser si hay cosas muy agro sí pero es que tendría que ser muy agro el mazo tendría que ser súper agro y que realmente esto sobreviviese y tal bueno se puede ver si sirve yo creo que si sirve es para los turnos iniciales de partida en late es lo que dices ahí castel ya bufa muchísima más en late es que ya ganas con castel esto lo veo para eso para meterlo en el early que tenga un 2-1 y un 1-1-1 en mesa esto los proteja el mismo dragón puede pegar fuerte si tiene un poquito de suerte y la X sale alta cosas así lo que podría tener sinergia es con la área el área le da salto a las hadas entonces tenéis una A por 0 acá otra en la mano para jugarla si querés sí es verdad para hacer un turno de área más potente eso estaba interesante es una A gratis de hecho Aria se está empezando a jugar en castel y probablemente post rotación se tenga aquí eso es muy interesante a ver es que el A por 0 no es ninguna tontería en esa situación el A por 0 recordemos lo que hacían las barretas que te ponía Orchis entonces es una mecánica parecida interesante no y si simplemente no solo no solo es el A por 0 sino que piensa que el fusionar es quitarte un coste 2 sí por cambiarlo por nada o sea literalmente cambiar esa carta por nada porque es la que te da la mano y de paso jugar una en campo gratis sí si llegar a comerte la que tiene atajo 0 que mata a un bicho sería demasiado arriesgado pero esto lo lleva más chillo nada más tú quieres meter más cartas de atajo en el mazo que puedan ser útiles pues no sé hombre con esto le puede dar un poquito más de utilidad a las cartas de atajo porque si se puede comer la carta bueno obviamente me gusta por lo menos que no hayamos dicho no es una mierda no se va a jugar es imposible para mí es una mierda no se va a jugar no se va a jugar nada yo lo veo complicado en el cast de la actual en expansión no le veo futuro bueno vamos a la siguiente ya sí que nos vamos a la página y nos quedamos ¿no? porque ya todas las más están puestas sí y nos quedamos ya todo el rato ya están todas influjo de hadas influjo no me acuerdo ni del dibujo de este hechizo así de bueno debía ser que no me acuerdo en serio hacía prácticamente lo mismo creo que curaba el primer efecto era igual devuelve una carta le da tu mano y restaura que defensa a tu líder x igual el número de cartas de vueltas si has jugado 6 o más cartas durante este turno si incluye esta carta devuelve todas las cartas aliadas en vez de una que interesante es decir que es un bouncer que te cura y si has jugado muchas cartas es un super bouncer que te devuelve todas wow 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 esto sí como un bouncer a lo bestia vamos a poner un bouncer más opción defensiva en vez de agresiva como otros bouncer o robo de cartas y no está mal devuelve una carta y restaura que defensa te da igual al número de cartas aguanta así claro si has devuelto más cartas en el mismo turno puedes llegar a curarte más si usas varios influjos te curas más y si se activa el último efecto entiendo que te cura todo si se activa el efecto de 6 y te devuelves 4 cartas te cura 4 si si no pues bastante interesante para mazos así más controleros para un turno de mucha curación que te parece ni peor esto me sorprende esta carta el segundo efecto me parece demasiado tardío en general porque para sacarle un partido real diría yo que tendríamos que estar hablando de que los fuegos fatuos fueran algo muy común si el fuego fatuos fuera algo muy común entonces si quitando eso estamos hablando de que nos vamos a turnos muy tardíos y magachillo cuando llegas a estas cosas ya estás ganando no estás devolviendo las cosas para sobrevivir un turno más ya tú ganas en ese turno entonces no creo yo no sé se jugará por el primer efecto mayormente creo yo porque te devuelves una carta te curas de uno aunque sea si te has devuelto más cartas a la mano por otros métodos pues te estás curando puedes hacer esto después de los furros por ejemplo te devuelves al furro después de atacar es una opción porque te devuelves una carta liada sin requisitos los furros el requisito que tienen a la hora de ser jugados es que devuelves una carta de coste uno no se pueden devolver a sí mismos entonces puedes hacer devolverte algo con el furro y después devolverte el furro y volver a repetir el turno siguiente y te has curado en el proceso esa es la opción que le veo pero no sé es un bounce un bounce siempre es bueno siempre lo va a ganar el forestal ¿a ti qué te parece este bounce así más de curarte? a ver hace lo mismo que el bounce del oso ¿no? sí es verdad exactamente lo mismo con un extra del jugar 6 es un poco copium el jugar 6 sí realmente primero Castel no va a jugar esto no porque el valor que tienen los hechizos de bounce en Castel es mínimo porque te cuesta vos decís un PP te suma uno jugado no mentira te cuesta lo que estaba el bicho jugado más levantarlo claro si levantas un coste uno te cuesta dos PP jugar uno te va a aumentar uno el contador y si cuesta dos ya te cuesta tres y encima es un hechizo no es un bicho o sea si así tenés que tener algo y levantarlo ¿por qué se juegan los otros dos bounce? primero porque la la inmediatez de sumar uno sí vale la pena sobre todo en turnos donde estás en 18 y te faltan dos o bueno vamos a dos y a la mierda ¿sabes? llegan a los 20 puntos me da igual y que son muy buenos uno roba cartas y el otro mata un bicho y que al final querés jugar varias Castel en la partida al final no vas a depender de tener tres solas sí sí entonces pero este pero este no hace nada más allá de eso entonces no va a entrar ahí ahora el magachillo mamito el magachillo te viene el placer esa curación está más que justificada ¿no? primero un poquito de heal viene bien el oso se jugaba el problema es que el oso se jugaba en el oso es verdad que era mucho mejor porque podía jugar cuando quisiera celoso aparte del combo de jugar cuatro y después te moría y te dejaba el mouse para poder jugar la badding varias veces ¿no? que eso estaba bueno porque era buscar cartas gratis pero esta al ser un hechizo te va a joder en el turno del etan porque los guarden te buscan hechizos es verdad eso te jode eso te jode ese es el problema te va a diluir la pool de robar removal en ese turno ¿cuánto va a importar? sinceramente no lo sé para mí esta carta tiene que ir porque simplemente se valora mucho el bounce desde que se fue Freya sobre todo y el incluso el de seis el magachillo se puede usar porque los guardan cuesta en cero el magachillo te cuesta doble jugada por ejemplo puedes hacerte un turno de transición de hacerte tu combo y punto te regole toda la mano y al siguiente turno lo hace de nuevo eso es verdad te cura un montón y luego puedes aguantar eso es cierto si es donde lo veo yo un mazo que necesite eso ganar turnos sacarle cuatro o cinco puntos de vida está muy bien y puede ser que incluso en la siguiente expansión como se va magachillo puedan poner cartas de cero sin llorar en el intento y se puede aprovechar más el bounce de toda la mesa pasa que seis me parece mucho o sea jugar siete cartas en un turno que importe que tiene que ser turno seis tenés cinco me voy a jugar seis cartas sin cartas y a ver cómo planteas y que te valga la pena y que te valga la pena lo que haces es que es eso después que a ver qué te queda en la mesa para que salga rentable porque te devuelves todo sí debería haber alguna carta que se beneficie con haber jugado muchas cartas por turno pero a mí no hay ninguna buena creo a ver una cosa que puede ser beneficiosa en ese sentido es el tema de que tú con esta curación y devolverte toda la mesa puedas bloquearle la mesa al rival y que no te gane ese turno sí, eso a ver la verdad que si el rival tiene toda la mesa llena porque se piensa que con la presión te va a ganar y tú te curas un montón levantándote la mesa ganas un turno muy fácil eso está bien a ver buena carta en ese sentido estratégicamente a ver bueno supongo que no hay ganada los mazos dije que Machio va a llevar 3 eso creo que significa que se va a jugar en Machio a ver, creo yo tengo que probar pero para mí sí para mí me vale la pena yo la veo buena para eso un mazo sin más control más combo la verdad tiene buena pena poder reutilizar más veces la Badin poder reutilizar más veces la la que roba 2 que mata 2 y roba 2 son demasiado buenos incluso la lili incluso con lili el mirror de Machio va a ser gracioso porque va a tener 11 lili qué divertido además lo que te curas con lili devolviéndote esto devolviéndote a lili 11 lili no es ninguna tontería de hecho justamente por ahora tener más lili el hacer turno de Machio devolverte todo y volver a hacerlo en turno siguiente es más relevante claro y que los guarden te pueden robar esto no es que lo tengas que tener si tú tienes los guarden te robas esto pues tu barriga listo más o menos interesante un bonzer siempre siempre ayuda a esta clase pues vamos con Roland la impecable por 6155 comandante guardia preludio si el número de veces que han evolucionado tus combatientes durante esta partida es 3 o más destruye un comandante enemigo y restaura tras la defensa a tu líder si es 5 o más roba 2 cartas y restaura 4 papeles vuelven las cartas de imperial que con la evolución hacen todo y además evolución si no hay ninguna durandal espada imperecedera aliada en juego invoca una y la durandal es un amuleto costa 6 dice que mientras este amuleto está en juego tu líder interesante que sea tu líder también tus combatientes aliados en juego y los que entran en juego no pueden ser elegidos para recibir efectos enemigos es decir muchos hechizos que no te van a poder tirar a tus combatientes y a tu cara y efectos también de otros combatientes que no pueden hacerte nada así un escudo bastante potente capacidad de curación restaura 4 pps entonces pues evidentemente quieres tirar muchas evoluciones y jugar a Roland porque el turno que haces es muy potente ¿qué te parece en hiper? Roland la impecable a ver a ver imperial de evoluciones es algo que se ha intentado mantener ahí vivo pero imperial en sí no es que esté ahora mismo destacando porque hay demasiados rivales que le hacen counter a la mecánica básica que tiene imperial que es de tengo muchos bichos pequeños muy muy valiosos por lo que yo juego lo que me cuestan pero claro estamos hablando de que todo lo que hay de frente son mazos que o tienen defensas muy altas o tienen que te ganan por OTK pueden estar limitándote tu eficiencia constantemente por ejemplo Lily hay muchas opciones o incluso el de clerical que te va a ganar por agresivas de ellos mientras se están curando entonces siempre ha ido por detrás en general esto puede ayudar aún encima a protegerte en algo porque estamos viendo de que tienes a Durandal que está ahí tienes que tener un hueco para eso es Roland y Durandal los dos al mismo tiempo tienes que gastar un punto de evolución en esta señorita además porque no tiene la evolución gratis no ¿y qué te aporta el amuleto en sí mismo? pues poco la verdad porque ¿cómo te ganan tus rivales ahora mismo? te ganan por o daños que surgen o bichos pero daño directo de que tú tienes que tarjetear al líder enemigo no tenemos en dracónico el dracónico de buffos 12 daños surgen a tu cara porque el tío hace cosas porque entra en la mesa y evoluciona los de forestal todos son bichos en nigromante todos son bichos en clerical todos son bichos no te protege de nada es más incluso en el de en el de imperial de piratas tampoco te protege porque el daño es un rebote es un rebote que sale de la mesa entonces lo único que se me ocurre que puedes proteger esto es el contra el de el de ah ¿cómo se dice en español? no me sale Urraz ¿el de apiro? ¿locura? sí ese que tú tarjeteas con el con el legendario a la cara para que le den 3 de daño o si vas con uno de ritos de tierra en el que tú laces bolos de fuego que ahora mismo yo creo que con los golems con los golems vas más que sobrado no necesitas tirar de levi en ningún momento entonces no sé no no cubre ninguna necesidad que tenga yo ahora mismo en el juego sí la verdad es que es bastante contra cosas que no no se juegan o lo que sea es decir sí que es verdad es verdad que hace muchas cosas ella al entrar pero bueno ¿a ti qué te parece esa y esta? un poco despropósito ¿no? no hace nada el de un andal por lo menos el de un andal el efecto está bueno sí el efecto de ella también o sea tener 5 evos fácil sí termina siendo un 2 pp 2 pp te cura 3 mata un bicho cura 3 y roba 2 roba 2 eso es bueno es casi una Alice prácticamente ¿no? sí prácticamente iba a llevar a Alice sin pegar a la cara pero sí pero Alice cuando la tenías con 3 es prácticamente esto ¿no? 2 pp 2 pp mata entre comillas un bicho roba 2 te agrego el cura 3 que no tiene que pegar así que te va a estar full vida a ver lo bueno es que siempre vas a recuperar los pps a ver el requisito superior porque tienes que llegar a 5 evoluciones pero siempre vas a recuperar los pps aunque no choques con nada aunque no haya nada con lo que chocar también que ese era un problema que tenía Alice muchas veces eso es verdad a ver no está mal el Durandal no hace una mierda que te sirve contra Manaria lo que te faltó nombrar fue Manaria que contra Manaria sí es bueno porque no te puede tirar bala sí ya está ni me acordaba de Manaria el Durandal han dicho vamos a sacar un amuleto rotísimo bueno vale en otro juego en otro juego pero recordemos que hay transformaciones es de te transformo ¿sabes que le hubiera agregado al Durandal? ¿qué le hubiera agregado? que no se pudiera tarjetear también a sí mismo si no se lo podrían te lo podrían romper sí por lo menos es un efecto de mierda por lo menos por lo menos que sea indestructible encima lo puedes romper no pero el bicho en sí está bien el bicho no está mal Durandal no pero bueno en este meta en el siguiente a lo mejor es Jesucristo ¿no? sí sí no sé qué cosa era de tirar mucho hechizo a la cara es que llevamos lo que sé te queda una expansión más te vale servir es que eso le queda un poco tiempo acá no hay ya no sirve la de níper no es que en la otra no es que en la otra no 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 más te vale que en la otra te queda una expansión lo que más hechizos a la cara pegaba era el espabila rápido era Levi era Levi sí Rita de Tierra es que Levi Levi te come los 6 daño igual es que exactamente es todo es todo de quitar los 3 de la cosa ya está por eso decía el que más se va a ver afectado si es que alguien se plantea poner esto en un mazo sería el mazo de vampiros porque no le puedes pegar los 3 daños a la cara con el es más no le puedes pegar los 3 de daño a nadie porque no puedes tarjetear es que de nuevo igualmente solamente estás piquiando 3 de daño los otros 8 te los comés es muy malo el amuleto lo han hecho muy mal a ver dicho esto gracias 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 por no printear la duranda la antigua para si puedo seguir jugando más chido muchas gracias la antigua que era reducía el daño reducía el daño a 4 es que eso hubiera sido mucho mejor eso hubiera sido mucho mejor pero tú piensa si hacen eso entonces Dracónico sufriría alguien más entonces yo me muero si Gaines contra Dracónico pues no quiere que le limiten el daño ahora mismo a los dragones no, no quiere limitar el daño en general vamos a ver después está la Brodia bueno, ¿cómo se llama en Japo? bueno, ¿en Japo cómo es? Brodia o Alexin? Brodia siempre me mareo cuál es el Japo igual no vale el que no sé en inglés agente experta Day por 3 1 2 con asalto soldado que cuando la juegas te da una misión de reconocimiento vale y aparte cuando evoluciona gana emboscada muy curioso y ofensiva roba la carta ¿qué hace la misión este reconocimiento? pues es un hechizo de coste 1 que le da un agente a Evan que ahora lo veremos y encima evoluciona a la otra muchacha vale a la agente experta y la Evan es un 0 coste 0 2 2 con embestida otro combatiente aliado obtiene más 1 más 1 pues es un buffo muy barato por 0 puedes buffar lo que tú quieras sinergia con el mazo este de neutrales que no tiene nada de juego etcétera etcétera pero bueno por 0 más 1 más 1 sinergia también con doble ataque alguna carta de imperial doble ataque carta interesante puede pegar a la cara puede robar una carta puede ganar emboscada ¿qué te parece en hiper esta? a ver esta no está nada porque tenemos tenemos alguien con asalto que después puede ponerse en emboscada porque no gana estadísticas puedes pegar con ella y después darle la emboscada exacto y ganas una carta y todo demás y la la agente Evan esta es un bicho 2-2 que buffa por 0 eso en vínculo es la hostia o sea estás poniendo un bicho gratis estás buffando al que tú quieres gratis no te está exigiendo que seas soldado o comandante o alguna mierda de esas y aún encima la puedes chocar es un 2-2 que puede chocar así porque sí entonces está bien en general porque estás robando cartas y si eres un mazo de estos de full agro por eso esta tiene asalto irás agro pues también te robas cartas para mantenerte la mano refrescada de cosas la proteges al turno siguiente poniendo asegurarte de que el buffo va a ir el turno siguiente si quieres hacerlo de esa forma y la misión de reconocimiento esta pues mira no está mal en general además estás evolucionándola a la otra de forma pasiva no tienes que gastar ni siquiera tú el punto de evolución porque puedes pegar lo que digo yo pegas después tiras la misión de reconocimiento y la gente la guardas para el turno siguiente entonces es un turno bastante bueno si quieres en ese sentido de vínculos con asalto y cosas por estilo que sea mejor esto que lo de piratas eso ya es la duda porque ahora mismo está el mazo de neutral de imperial que no arranca y el mazo de piratas entre medias existen muchas cartas útiles pero no un mazo en sí mismo creo yo entonces esto a lo mejor intenta remar en esa dirección pero no sé claramente esto pues tiene sentido con Durandal pero ya hemos visto que Durandal no tiene sentido así que si por la Evo y tal está muy bien ¿a ti qué te pareces ahí estas las señoritas hasta que evolucionan solo se esconden curioso curiosa cuanto menos no sé en dónde la querés usar también te digo o sea que las costes cero buffé está bueno para el efecto este de las neutrales cuando se buffé un bicho se evoluciona sí sería otra Evo gratis 0pp evoluciona algo pero ya ya está supongo que eso quieren potenciar a que se juegue de nuevo las dos cartas pueden ir en el neutral sí además un mazo flojillo necesita cartas la otra también es soldado ¿no? la coste cero la coste creo que sí sí son las dos soldados son soldados las dos a lo mejor la gata era neutral o algo así porque no me acuerdo cuál es la carta original puede ser puede ser que fuera antigua pues si era neutral también podía aprovechar parte de eso pero más de ahí no creo que se vaya no no creo que más de eso no o sea normalita normalita no creo que es Word remonté con estas dos no sé no es pero nada no lo veo no lo veo siempre te puedes plantear de que tienes ahí a Magisa creo que se llamaba la la que si tienes vínculo 10 después revive evoluciona sí ya sé cuál decís sí esa va a vínculo va a evoluciones eso junto con tienes también eso Mónica 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 tienes tienes puedes ir con Alicia también y todo eso va en torno a las evoluciones hacia y a cabo y puedes incluso potenciar a la Alicia con el buffo este que pones con la con la otra con la gente damos uno al daño damos uno al daño y tal sí ella tiene investida por lo tanto no gastas el hueco la puedes empujar a Alicia y estamparla directamente y incluso abrirle paso a esa Alicia para que llegue a la cara y es una Alicia más potenciada a ver está bien que tenga salto porque el daño de neutral le está jugando y le falta daño no es capaz de ganar no gana y esta por lo menos un poquito de daño y robo está bien no sé me parecen ok las cartas pero es que el arquetipo creo que no cumple y punto no llega al nivel de poder y ya está bueno ni de coña ni de coña vamos con runico vuelve media bruja del amor trágico preludio si el número de veces que esta carta ha recibido carga mágica es 5 o más restaura 4 pp pero si es 10 o más restaura un punto de evolución y si la evolucionas agrega de tu mazo a tu mano al azar dos hechizos diferentes entre sí e inflinge x de daño a todos los combatientes enemigos x es igual al número de hechizos en tu mano esta carta dice juega en spellbus no mete spellbus pero sí que roba hechizos así que va a meter spellbus con esos hechizos que robes y realmente no te cuesta tanto porque te está restaurando los papés y te da la opción de restaurarte evoluciones así que bueno esto es una carta que si se pudiese hacer algo con spellbus pues me parece interesante spellbus ahora mismo está un poquito como está luego fuera de spellbus algún mazo que también lance mucho hechizo por ejemplo como manaria aunque está un poco peor pero manaria tira bastante hechizo también puede ser también no sé si puede llegar a cargarla es muy complicado no lo sé que te parece a ti esta cartita a ver también se juega algún que otro hechizo en el mazo de ritos de tierra pero no entra allí porque hay una que sí que va a través de cargas mágicas para volver a invocar de nuevo sí pero claro esa necesita poca carga pero sí yo creo que esta está enteramente encerrada en carga mágica en carga mágica puede ser bastante útil porque 5 cargas mágicas lo sacas con pestañear y te acabas consiguiendo por coste 1 un 3-4 eso eso es en lo que se traduce con lo mínimo que va a surgir que es 5 cargas mágicas es que eso es eso lo vas a conseguir muy fácil evolucionarla no te duele porque hay una posibilidad de que recuperes puntos de evolución con siguientes copias de ella y quieres hechizos al fin y al cabo en carga mágica entonces puede ser el motor que de verdad acelere ciertas mecánicas porque es eso simplemente está encerrada que no puedes jugar antes de turno 5 pero puedes hacer cosas después de jugarla a ella y básicamente creo que es eso de girar todo es un habilitador de cosas para tú centrarte en tu mecánica real y poder ser muy agresivo porque puedes gastar evoluciones sin peligro a decir ya me he quedado sin ellas porque te las va a recuperar las siguientes copias de ella e incluso puedes evolucionar a otro que te importe más y jugarla a ella después entonces está bien en ese sentido porque me recuerda al al que había en Imperial que tú lo juegas por coste 2 y tenías vínculo 10 te recupera un punto de evolución y te daba un hechizo a la mano que le derrucía al coste a la evolución y ese hechizo hacía daño esta está haciendo daño a bichos en la mesa te está proporcionando hechizos en la mano que se hacía a cabo mecánica de lo que estás haciendo tú y una posibilidad de recuperar puntos de evolución para poder hacer esa mecánica así que sería como esa versión pero para Runico ya digo hay ahora mismo en Runico cosas mejores el arquetipo de guerrero de tierra a mí me parece que no va a ser superado por esta carta pero es una mecánica interesante que hace falta sí Spilebus está muertísimo a ti que te parece ahí esto revivirá Spilebus esto a ver esto es otra facehand es una facehand por un PP con cuerpo que hace área ok supongo más consistencia necesita forma de ganar más consistencia se le sobra de hecho esto se podría usar en el Spilebus Dirt este que va a revivir a los golems puede ser a ver un reset de mesa muy bueno un reset de mesa bastante bueno es que lo noto tan bien el Spilebus Dirt que no sé si vale la pena yo creo que no encima roba hechizo sí roba siempre hechizo en en SD que es robarte el que te roba el golem el pedrazo de hielo facehand y creo que ya está bueno y el de 3 que no vale mucho la pena robar ningún hechizo más que quizás buscarte el golem esto entra turno 5 más temprano que puedes turno 5 así que si tú no quieres estar haciendo golem no sé es un poco raro en el mazo del golem todo está bastante más centrado en lo que quieres lo que quieres te va a tocar con ciertas cosas porque está centrado en eso vas a robarte eso esto sería bueno para los mazos de Spilebus pero no hay mazos de Spilebus en lo que veo no hay one condition más Spilebus sin one condition nos vamos muy buena carta pero ya está no hay mazo y suelten la siguiente expansión sin el sin mael sí exactamente que le saquen a one condition sino pues más tiempo sin Spilebus es lo que hay bueno pues tenemos a Fausto inquiridor del inquiridor inquiridor quería leer inquisidor pero es inquiridor del instinto el inquiridor el inquiridor no sé qué es un inquiridor pues no tengo ni idea alguien que pide con mucha fuerza supongo bueno un por tres un dos tres con robo de vida aumento seis transforma todos los comas de enemigos en golem de arcilla ojo eh ojo que por seis pp podemos dejar la mesa del rival convertida en golem que no es ninguna tontería y una evolución muy larga evolución tu líder no tiene habilidad al final de tu turno invoca una esencia del planeta este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable evolución activa ritos de tierra transforma un combatiente enemigo en un golem de chatarra e inflige dos de daño a todos los combatientes enemigos así es que te da una habilidad de líder de invocar esa esencia del planeta que está genial y luego encima limpia la mesa y matando además lo más grande porque lo va a convertir en un golem de chatarra que va a morir con el área que él mismo pega luego tiene robo de vida así que un poquito de curación que te da y el efecto este de 6 pues puede ser curioso contra algún enfrentamiento no convertirlo todo en golem de arcilla puede estar bastante bien ¿qué te parece Nipper esto? el inquilidor a ver el aumento no me llama mucho la atención a no ser que te enfrentes contra dracónico o algo así pero lo que más me interesa es el tema de la evolución que tiene por las dos formas la primera es que voy a hablar primero de la segunda de ellas transformas a un bicho enemigo eso es bien excelente cuando te enfrentas contra última voluntad es de eso se transforma algo y muere en este turno o sea ya está perdiendo una última voluntad que seguramente la utilizaría para otras cosas tu rival ya sea negromante ya sea otro bazo también estás eliminando un bicho arraco muy tocho simplemente por el hecho de que le puedes hacer tarjet y lo estás transformando cosa que es una cosa que es la la mastocha que ahora el juego transformar un bicho entonces ya eso es un petabichos automático puedes curarte que no viene mal en el mazo este porque tú quieres hacer ciertas cosas he llegado a turn por ejemplo este es coste 3 en el turno 4 lo puedes jugar y ya en turno 5 hacer tus golems incluso puedes hacer juegas a Faust le evolucionas y con el PP restante invocas un golem porque estás haciendo el atajo del otro y ahora voy con la otra parte de la evolución que es la que más me impresiona recordemos que había uno que era de te ponía de pasiva aumentas la reserva en uno este no invocas una esencia del planeta mucho mejor es mejor porque activas a aquellos que si el amuleto se transformaba en otra cosa robas carta que hay muchas te invoca una esencia del planeta si es que no la tienes el otro si no tenías nada no aumentaba la reserva ni nada por estilo si tenías el telescopio te comías el telescopio porque ese no tenía reserva literalmente esto es muy bueno esa evolución solamente esa evolución es muy bueno y te asegura que siempre vas a tener munición para el golem o sea es todo beneficios en el sentido tanto así como para llegar a meterlo en el mazo de golems pues tendría que pensármelo la verdad pero me gusta el mecanismo que tiene si mazo ese es que está ya muy ajustado a ti que te pareces el bichito este a ver para los golems me parece bastante inútil porque no te interesa tanto tener tantos stacks pensaba que no gastas casi realmente gasta el golem si los golems y los golems chicos que vas sacando si el propio golem se come todos los ritos entonces necesitas un oportuno de por si y gastarte todo el turno en esto nada le veo pena para nada esto es más para otro tipo de mazo ¿no? más para un día tradicional un día tradicional sí puede valorar un poco más sí un poco como lo valoraba el ¿cómo se llama? el Juno antes el Juno por 4 se jugaba justamente por eso sí aportaba mucho más bueno no tal no está mal curioso una carta con costes se llevo limpia siempre cualquier mesa eso está bien curioso sí también pues muy bien Fausto ahí te queda no por cierto el golems eso me recuerda al hechizo al hechizo que hubo de Rito de Tierra ¿os acordáis? coste 6 limpiabas toda la mesa si tenías Ritos en la mesa los limpiabas en lugar de limpiarlo sí totalmente pues vamos con Dracónico Caballero Dragón del Desenlace por atrás un 3-2 con él vestida y golpe letal pero el último resta 1 del costo de 2 combatientes de clase Dracónico de tu mano al azar así hay un reductor de coste como una especie de rampeo entre comillas si fueras activado obtiene poder de asalto es un 3-2 que hace que podamos jugar otras cartas más rápido lo cual está muy bien incluso puede habilitar combos con esas reducciones que normalmente no podríamos hacer aunque es un poquito incontrolable porque esto es al azar y a saber dónde va y luego se convierte en un bichito que puede ir a la cara y pegar pues más daño o si no pues mata algo porque tiene ese golpe letal te da esa versatilidad ¿qué te parece Niper esto? hombre esto teniendo en cuenta lo que tenemos ahora mismo en Dracónico sobre todo en el que tiene los bichos de coste 7 o más una vez juegas lo que hace que cuesten la mitad todos este cobra un peso que flipas a la hora de poder hacer cosas porque teníamos algunas cartas que no se podían jugar las dos al mismo tiempo con esto sí que puedes planteártelo y ya estás en momentos donde este también tiene asalto en early puedes protegerte que al fin y al cabo tú quieres llegar al late a tu late no al late de la partida porque para eso estás rampeando sí exactamente y eso te ha dicho al fin y al cabo nunca duele y que no tenga un requisito para hacer el descuento de pps te da igual lo que descuente porque estás descontando combatientes siempre siempre va a estar bien en ese sentido porque tienes muchas cartas que son las de rampeo y tal y cual que no te las va a descontar te va a descontar los combatientes incluso dependiendo de a quien estés descontando cuando reduzcas a la mitad su coste redondearán en una dirección o en otra entonces tiene muchas opciones en esta carta tanto así como para entrar pues no lo sé pero también es una carta que te exiliarías cuando exiles todo el mazo así que no te pesaría no llegue a 100 puntos ya ya menos cartas de coste tan alto puedes bajar ante los combatientes incluso al principio para hacer más temprano tus combos o el que invoca el que te roba una carta y la pone por cero hacerlo en turno 6 con 6 pp en vez de 7 pp puede ser interesante está bien a ti que te parece mejorar el ramp no creo que el ramp sirva de mucho yo creo que quizá en buffos podría encontrar lugar quizá en buffos por por ganar asalto por ganar asalto y después te puede cuadrar un joke más fácil si es verdad el tempo mejora el tempo y ese mazo te baja un poco de vida y te deja un joke más fácil para el siguiente turno ese mazo tampoco rampea tanto y esto puede que le venga mejor a ver porque claro gastar papel en rampa en ese mazo a veces es muy lento pero además se bufea entonces puede matar a un bicho sobrevivir si es verdad en buffo puede ser más interesante todavía lo mata un poquito buffo y tiene un ataque que no puedes ignorar en verdad si imagínate esto con 6-7 de vida le pega la cara tampoco lo pueden ignorar si lo matas se te mueren los bichos curioso bueno y no tiene guardia para que él se coma la primera hostia tienen que pasar a través de los guardianes tienen que pasar literalmente ah curioso cartas de un coste bastante bajo y claro con muchas papas para hacer cositas curiosas muy bien bueno pues aquí tenemos la otra carta de dragónico tragedia del dragón asesinado que pena texto simple como a mi me gusta exilia todas las cartas enemigas toda la mesa rival a su casa todo a su casa todo y exiliado que no queremos activar nada pum un hechizo muy caro pero claro dragónico tiene una carta que puede jugar un hechizo por 0 y un combatiente por 0 así que puede hacer un turno interesante de limpiar mesa y poner mesa gracias a esta carta exilia todo eso es curioso te parece un hiper esto un exiliar todo por 9 si te aportias verdad si pero también hace otras cosas lo que veo de esta carta es que puede ser buena contra esos mazos que causan problema porque te crean un muro por ejemplo castele castele un buffo dragónico que también te ponga un drafell con 20 de culo esas cosas te las exilia si entonces es como tener una copia por si acaso te enfrentas a algo de eso podría no pesar pero claro estamos hablando de eso de que depende de que o gastas todo el turno en hacer esto o ya dependes de otra fuente para bajar el coste a esta cosa buena cuesta muchísimo suena raro decir eso pero implica de que te la puedes robar posteriormente a que reduces el coste a las cosas no sé está ahí en el limbo de la utilidad no es una carta que gane la partida es una carta que evita que tu rival impida que tu gane es esa cosita rara a ti que te parece el hechizo este una puta mierda siguiente puta mierda no no sé para que sacan esto podría costar 8 podría costar 8 sí perfectamente pero bueno exilia a Durandal contra Durandal no vaya a ser increíble bueno pues tenemos a Zebed monarca poderosa está bien hay un combo así como en ilimitado pero no es que tiene tiene el loguito del fénix claro imagínate si no tuviera eso puedes hacer el combo roto le vanillas todo con el PP restante le tiras un sniper a la cara y le hace uno de daño y lo rematas a ver todas las cartas que estamos viendo aquí incluso las malas le quitas el fénix y en ilimitado hacen mucho daño o sea uy un montón sí por ejemplo pues sin por ejemplo nada todas esas mira esto que es mejor la anterior la anterior Zebed también era mejor sí sí eso sí la anterior Zebed pues sí la que costaba 4 y con ello bajaba un bicho sí sí es verdad es verdad es mejor que esto esta es por 6 un 4-4 el preludio invoca dos de los bichitos suyos con aumento obtiene poder de guardia y el próximo daño que reciba se recibe a 0 y con la evolución invoca una copia de dos cartas elegidas así con el preludio invoca una copia de dos cartas elegidas y con la evolución invoca una copia de dos cartas elegidas entiendo bien invoca 4 con el preludio básico por coste 6 invoca una copia de dos de las cartas una copia de dos cartas ah y con la evolución una copia de dos cartas pone o sea bajas 2 y 2 2 y 2 no bajas 4 llena la mesa llena la mesa la evolución llena la mesa vale vale costa 6 llena la mesa y los bichitos pues bueno están hay asalto un 2-2 asalto con última pregunta te inflige daño al líder enemigo como el artefacto como un artefacto que hay que hacer lo mismo literal es una copia descarada es una copia descarada la maldictrinchadora un 3-1 embestida que última voluntad te cura al morir 3 y la mariposa revoloteadora 1-3 con gol para tal al final de tu turno roba una carta y activa nigromencia 6 todos los combatientes enemigos pierden menos 2 menos 2 bueno pues tenemos una carta que llena mesa podemos decir que puede cargar mucho la war en un solo turno te puede curar hace un poquito de daño puede hiper mesa puede gastar nigromancia puede hacer muchas cosas en turno 6 ¿no? en principio ¿qué te parece en hiperesta? Febet está alguna clase que el coste 6 tiene otras cosas mejores por tanto ¿qué quieres que te diga? no no la ves no con mucho que hagas tanto bichito que cuesta demasiado que aporta mucho sí pero cuesta demasiado no si tuviéramos algo que aproveche que gastes 12 de nigromance si gastar 12 de sombra fuese algo muy positivo ¿no? quiz no entiendo lo que quieres decir ¿y a ti te pareces ahí? me has dicho que te gusta más la antigua sí la antigua era mejor esta ¿en dónde la usas? es para ¿qué quieres por 6pp llenar la mesa? claro si por 6pp puedes estar matando al oponente claro es que en la war reanimate sí sí reanimate con 6pp puede hacer cosas mejores es que no es por dónde agarrarlo realmente no sé más que eso a ver tiene 4 sombras digo 4 últimas voluntades si la juegas en la forma ofensiva que es asalto y embestida sí pero por 6pp ya estás haciendo tu combo ya empezaste con los extended ya ya obviamente sí sí es que empiezan en ese turno es que empiezan en ese turno ya con el extended si tuviera un atajo entonces cambia mucho la cosa pero es que su coste más bajo que sea 6 es una locura si tuviera atajo 2 invoca 1 de las cosas de los bichitos mira estaría bien estaría bien poder bajar cualquiera de los bichos también o por 3 bajar 2 o por 4 bajar 2 incluso por 4 bajar 2 te lo jugaba creo creo es que es muy caro es que además si estás jugando en parejas de que invocas 2 bichos y tal y cual pues sí es que estamos en un estado del juego que en turno no sé lo que estás preparando ya el letal prácticamente o si no en ese turno al siguiente y que otro deck de show hay está el reanimate que no quiere jugar esto no ni de coño y no hay más fin del conteo no hay más no hay más si no sirve en la gorg no sirve ninguno bueno ya está no si el único mazo que quiere pasar del turno que ha dicho Zay es el de clerical y porque es él ya está no sé el juego está muy limitado a lo que está pues vamos a la siguiente vuelve Odile Varel Negro que luego veremos también Odette no lo veremos ahora y luego también vamos a ver las dos a la vez la vamos a ver las dos sí pues es un 4-4 y que invoca una Odette como preludio cuesta 5 invoca una Odette última voluntad inflige 2 de daño a todos los enemigos líderes y combatientes es interesante que pega también a la carita eso es bastante interesante fragmento 2 cuenta regresiva 2 si tú la juegas como fragmento pues la sacas como fragmento ¿vale? y luego con la evolución gana algo especial no no a ver al final de todo inflige 2 de daño a todos los enemigos líderes y combatientes eso solo con la evolución con la evolución gana el daño aparte de con la última voluntad también al final de turno ese turno haría 2 y cuando muera puedo hacer otros 2 así que es un área bastante interesante y saca la Odette que es la parte curadora que es por 5-4-4 pero el lud invoca una Odette va del negro invoca la otra última voluntad resta la defensa a todos los aliados y con la evolución tiene también el mismo fragmento igual que la otra bueno que esto ya sería para jugarlo en clerical pero bueno ya lo explicamos el mismo fragmento para la otra para invocarla y con la evolución en vez de hacer daño esta es lo que hace es curación curioso curioso curiosa carta ¿eh? un lag war bastante baratito capacidad de limpiar mesa pegar a la cara capacidad de curación si sacas la otra jugándola por 5 ¿qué te parece limpiar esta carta? a ver empezamos a hablar por la de Nigromante ya que estamos hablando de Nigromante sí, empezamos hablando de Nigromante vale lo que más me llama de ella sería el fragmento porque son dos últimas voluntades una como combatiente y otra como fragmento pero no creo que sea suficiente lo que aporta ella con esas dos últimas voluntades y todo lo demás como para priorizarla en otras cosas en últimas voluntades está curiosa sí todo lo que aporta te llama la atención sobre todo el tema de que si la evolucionas tienes daño gratis hasta que la mates y una vez la matas también hace daño es una bombita de relojería pero claro estamos hablando de eso de de verdad es tan importante esta teniendo otras cosas a lo mejor quieres hacer una punta de evolución en ella porque porque te sobran y tú al fin y al cabo la juegas en turno 2 y en el turno 4 sale gratis ella ya y es un 4-4 entonces como coste original coste 5 me parece que no se va a jugar nunca en el negromante actual pero como fragmento podría haber la posibilidad aún así no la veo yo que entre en los mazos de negromante a ver qué dice ahora sí qué te parece a ti a ver tiene un problema que es que tiene dos problemas que tiene last word en general uno es amuleto que tiene dos de cooldown eso es un asco y el otro es que es una carta con last word qué pasa que tenga last word que se busca con él con el boy knight con el boy knight se puede buscar entonces te empeora el robarte extended y el robarte alice ah claro entonces eso ya te tira para atrás las dos cosas te tiran para atrás pero el bicho en sí estaría bueno si se pudiera jugar sí el bicho no está mal pero sí lo que utiliza es una sinergia muy fuerte para el mazo a ver y tendrá le queda un más pero bueno puede que cuando se vaya así después de iste incluso después de iste va a tener menos valor porque no lo puede romper en la moneta porque tiene dos de cooldown claro claro empeora también en eso en todo sentido qué pena pero bueno si yo creo que eso de forma de revivirla ¿no? de revivirla revivir 5 sí revivir 5 a ver estaría mejor que fuera revivir 4 revivir 5 el hechizo de el que revive 2 o 5 sí el de coste 1 ese pero no sé tampoco es algo en lo que quieras invertir tanto y por 5 saca la 2 ¿no? sí y ahora podríamos hablar de la parte de clerical aparte que hay que interesante lo mismo pero cura a mí sí básicamente lo mismo pero cura eso está está bien el problema que veo de ella es de que no tiene guardia o sea no tienen por qué matártela para que te curen tampoco tampoco tiene ella investida para poder entiendo lo que quieres decir sí tampoco tiene investida para que tú la juegues choque contra alguien te cura todo el equipo y ese equipo se bufe en sí cuesta mucho para jugar alrededor de Juana Juana más esto cuesta demasiado no aporta más bichos jugados por el hecho de Juana simplemente es un hueco que está ahí ocupado por el amuleto y después ocupado por el bicho es que es verdad que tenga que morir para activar la sinergia de clerical es malo porque va y no vas a dedicar una evolución a esto y además seguramente crezca y no muera nunca bueno ese es otro problema a ver si no muere y está curado de todo el rato posiblemente es una cura de dos pero tampoco importa nadie porque es al final del turno si fuera impacto curas igual que la otra si la otra fuera impacto haces daño o serían la leche las dos pero es de estoy aquí bailando hola mátame por favor no me indores entonces esta me parece incluso peor que la otra que la de negromante la de negromante no tienes algo que puedes rascar porque siempre son últimas voluntades siempre son sombras que se acumulan etcétera etcétera fragmentos pues diríamos oh sí pero no no tampoco roba cuando se rompe el fragmento que en lugar de invocarte al bicho que te hiciera otra otra acción sería mejor para el clerical que te invoque a Odete Odete bueno pues vamos vamos a la siguiente que es la clase vampírico carta para el nuevo arquetipo tenemos a Walpurgis banquete de entrañas qué bonito nombre es un 1-4 por 2 pp con guardia bastante vida impacto si hay 20 o menos cartas en tu mazo obtiene poder de golpe la tal curioso que ya le hayan puesto 20 o menos y no todavía o menos así que tenga una habilidad menor eso está bien porque es que el mazo solo servía al final exilia y luego como preludio exilia 2 cartas de tu mazo al azar y una carta de tu mano agrega una copia de dicha carta a tu mazo y roba una carta la sinergia que tienen todas las cartas de ese arquetipo la misma pero con la evolucionada tiene más cositas evolución tu líder obtiene la habilidad al comienzo de tu turno exilia 2 cartas de tu mazo al azar después si hay 10 o menos 3 a la carita del líder y empieza a hacer daño gratis que por supuesto no se puede taquear como toda la habilidad del líder de este juego pero bueno le aporta un poquito de daño gratis ella tiene golpe letal con 20 que no está mal del todo y ya está eso es la carta más daño y un poquito más de sinergia para el mazo este que no está funcionando nada que te parece niper la cartita guard purgis a ver todo se resume en el tema de que es un motor del mazo de exiliarte cartas en mazo sobre todo por la evolución la evolución creo que es lo infinitamente más destacado no por el daño que el daño me parece que es brutal sino el hecho de que estás consiguiendo pasivamente avanzar en el mazo era lo más triste que hasta que llegabas a 20 estás ahí llorando y había muchas cartas que ni siquiera con 20 estaban contentas tienes que llegar a 10 la mayoría entonces con esto pasivamente puedes estar exiliándote a cartas que directamente funcionan a través de eso una legendaria que además fue bufada recordemos la última la legendaria de esta mecánica así que yo creo que esto va a por fin darle algo para intentar ser jugable a ese mazo porque era insufrible el tema de tener exilios gratis al comienzo del turno o encima mejor todavía porque te presentan las opciones nada más empezar yo creo que esto es lo más importante de toda la carta con diferencia todo lo demás si no es que mira te proporciona golpe letal si tienes 20 o menos muy bien me da igual lo que quiero es avanzar en mi mecánica ganarte con mi mecánica todo lo demás si son regalitos que surgen por ahí pero lo de que de preludio exilie y de evolución te proporcione exilios gratis eso es lo mejor sin nada dudas una de estas la vas a jugar siempre a ver tendrás tres copias pero que una siempre que la tengas en la mano y tengas punto de evolución harás te cae en la mano y evoluciona o sea no te lo piensas totalmente esta carta es para eso es para como un retarde de hacer la juegas evoluciona y para otra cosa ya está esto me recuerda mucho al hada esta que te que te proporcionaba que las hadas la primera que juegas tiene asalto sí verdad sí sí es ese sentido de utilidad es de ha entrado en juego ha hecho su cosa todo lo demás me da igual ha funcionado a partir de ahora el mazo gana siempre porque estás avanzando siempre en tu mecánica y aún encima tienes ese conteo de que siempre vas a hacer daño vale que tu final de la partida va a llegar mucho más rápido porque de 10 a 0 ahí tienes una cuenta atrás que no puedes parar por culpa de Valpurgis totalmente totalmente de la otra forma era de vale ahora me calmo porque ya estoy a 10 no 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 aquí es de 10 a 0 tienes que acelerar más todavía porque la carta del Shinigami está al final pero me parece que es esencial y a ver vampírico quien juega vampírico tiene que asumir a un mínimo de riesgo si no no juegas esta clase totalmente ¿qué te parece a ti esta carta para la nueva mecánica? está bien siempre en estos decks agregar cartas que hagan lo que quiere tu objetivo en este caso quitarte de está bien háganos un poco lo que hagan y están si tienen un efecto bueno el problema que tiene que es un problema un poco menor es que hace 3 daño ¿no? sí y 2 de los asaltos pegan 7 cada 1 7 más 7 es 14 más Evo 16 más 3 es 19 sí ese puntito de daño puede joder sí puede joder sí totalmente ya has tenido que cambiar la habilidad dos veces que no se cubren a ver estoy suponiendo que le tienes que hacer un 20-0 sí sí en un deck presumiblemente agro se puede calificar agro este no debería ser el objetivo aunque sea podés necesitarlo en alguna partida sí pero sí sí bueno es más daño y es verdad que a ese mazo le faltaba a veces daño para ganar la partida es más daño y velocidad y velocidad de falta las dos cosas las dos cosas así que debería mejorar por que esta carta le aporta las dos cosas esto lo necesita además es que es muy barato para poder exiliar cartas desde tu mazo coste 2 exiles 2 sí está muy bien exilias 2 y luego con la evolución va exilando más sí ella sola va a poder exiliar unas 6 8 10 depende de la partida está muy bien y la siguiente carta más tema perdición incitadora preludio si locura no se ha activado inflige 1 de daño de utilidad activa defecto 2 bases y un coste 4 que nos pegaría 2 tics a la cara un poquito caro pero bueno pero si locura se ha activado evoluciona y ahora sí evoluciona y locura se ha activado aquí es donde su valor es muy alto destruye 2 comas de enemigo al azar restaura 2 defensa de tu líder y roba 2 cartas aquí es cuando dice wow esto sin locura la carta es me pero con locura es increíble hace todo ella sola estamos gastando 4 pp que tampoco es una barbaridad ¿qué te parece ni por esta cartita? más tema a ver aunque no tengas locura la carta es útil porque estás haciéndote 2 tics de daño y te estás curando 2 o sea has avanzado 2 en locura robando 2 cartas teniendo un 5-5 que va a chocar en ese turno la otra forma es de que salga todo eso gratis de que no tengas que gastar todo el punto de evolución pero en sí mismo está está curioso ya sabemos que todos aquellos que hagan muchos hits pequeños siempre han tenido una utilidad en este arquetipo de locura porque es lo que necesitas necesitas 7 fuentes de daño sean de 7 en 7 o de 1 en 1 preferiblemente de 1 en 1 y esta la tiene te hace 2 tics de daño y tienes una opción de que te recuperas ese mismo daño y robas 2 cartas que 2 cartas es muy tocho en vampérico entonces a lo mejor su coste inicial hace que sea más difícil jugarla solamente por la mecánica de la locura sí sí seguramente es el detrimento que tiene la carta el tema de su coste para ser jugada pero lo que aporta al arquetipo es bastante útil el problema que veo es eso en el concepto de que tienes que tener locura para que sacarle el partido después de destruir combatientes curarte y todo lo demás pero es eso si evoluciona tienes 3 bichos muertos uno porque es el que va a chocar a ella y dos más sí está bien además está con los 5 tics y pasa a locura con ella aunque no evoluciona bueno si se activa con 5 tics evoluciona gratis ¿verdad? porque dice porque es posterior activa y luego si lo cura se activa entonces es bastante mejor porque no necesitan la locura activa necesitan los 5 tics eso no lo había pensado yo 5 en las primeras 3 turnadas debería debería ser lo normal sí a ver debería no porque a ver tenés 6 pp para activar no hay activadoras de 0 creo entonces tenés 6 pp ya de eso rotó hace 8 años no pero Bania Bania no está ahora o sí es que no he jugado vampírico esta última expansión tampoco tampoco Shadow se ha jugado pero lo importante es que no hay vampí vale entonces no hay ping de 0 no hay evolución hay esa historia ¿en serio? no, sí, es verdad ese es el mismo efecto es verdad ahí lo leí preludio si la locura está activada hace esto si no se ha activado hace esto si se ha activado hace esto sí, sí, sí es verdad vale, vale no se puede activar en inglés mira habrá otra palabra extra en inglés la puedes evolucionar tú manualmente si la evolucionas manualmente y la bueno, sí eso, es verdad en inglés hay una palabra que aquí hace falta que es otherwise bueno no está tan mal aunque tengas que gastar la evolución sigue haciendo los efectos si tú lo has activado no me parece tan mal me parece que locura está un poco un poco muy mal me parece más problema de locura que de la carta la carta no está tan mal la carta me gusta realmente si locura estuviese en un estado normal o bueno esta carta está bien está bastante bien curioso vampírica es que no está muy bien esta expansión la verdad no sé cómo son no sé los restos de este tipo bueno pues vamos con clerical y tenemos aquí un pedazo de bicho madre mía brodia escudo divino imbatible 6-8 con asalto y guardia perdona usted sí que sigue no puede recibir más de 3 de daño a la vez sí que bueno que tiene más cosas si tiene más puntos de evolución restando es que el oponente no puede ser destruido con efecto y evoluciona venga por si le faltaba alguna cosita y ya está con la evolución pues a un 8-10 brodia aguanta un montón te pega la cara se te protege todo lo hace ella ¿qué te parece Nipper Brodia? a ver el bicho está muy curioso en el tema ese de que no puede ser destruido por efectos o sea es un deracel más barato que deracel es un deracel más barato que deracel vale que no limpia la mesa ni te cura pero es un bicharraco que es el efecto de no morirse como deracel pero al mismo tiempo con limitación de daño además cubre algún hueco que tú no tenías nada que jugar en esos turnos o sea que jugaras cosas pequeñas varias cosas pequeñas que es el turno en coste 6 no tenías nada en coste 6 por lo que incluso podrías llegar a pensar en jugar una Ether en ese sentido Ether turno 7 y le juegas a ella creo que sale mejor siempre jugar la de Peraludio porque tiene más puntos de evolución evoluciona gratis o sea tiene más puntos de evolución y hago encima y evoluciona gratis porque puede gastar otro punto de evolución en otro bicho y avanzar más todavía a las 5 evoluciones para utilizar a Ether más eficientemente más adelante ¿qué puede sustituir en los mazos? eso ya no lo sé habría que investigar bastante para intentar meterla porque ahora mismo está limitado lo que puedes meter en el mazo de Clerical pero en sí es un señor bicharraco es una señora bicharraco y por fin tiene un poquito más de lore de lo que es el personaje en sí en el Gran Blue Fantasy pero sí creo que como una amenaza extra que siempre puede haber son 8 de daño que pueden entrar a la cara por asalto más bufos que tú le puedes echar después porque ella cuesta 6 siempre puedes acompañarla de una ratoncita por ejemplo las ratoncitas son dos bufos entonces es un señor bicho es un señor bicho puede estar molestando muchísimo porque no puede ser limpiada fácilmente al ser que te la transformen tienen que dedicar varias fuentes de ofensividad contra ella si eres conservador con las evoluciones incluso puedes tener esa ventaja extra de que evolucione gratis y es más molesta todavía entonces puede ser útil puede ser útil no puedo asegurar de que vaya a entrar directamente pero me interesa mucho esta carta ¿a ti qué te parece Sain? la nueva protia está bien ya está, ¿no? está bien está bien un poco tiene efecto de Evo no no, no tiene no no, no ganaba con la Evo son las estadísticas o sea que no hay no hay ningún reductor de daño para la cara bien, ¿no? no no hay ningún si, no reduce el daño a la cara no por tal bonito asalto pero por ejemplo no puede ser no puede ser matada por por un efecto de los mazos que tiene en forestal silencio transformar tienes dos transformar transformar es la única cosa eso sí y bueno ahora tiene dos transformar tiene el lili o tiene el ángel transformar está muy reorganizado últimamente por este tipo bueno, la carta y si no lo silencias y ya está y ahí te lo matas supongo que está bien lo de que tenga asalto está bien, ¿no? lo mejor sí 6-8 con asalto es bastante stats la verdad y que probablemente evolucione también también haciendo un 8-10 un poco gratuito o sea que es solo eso sí, te metes esto y el siguiente turn no te meten una Juana no sé sí, es un gorila gorila por el hecho de ser gorila y ya está sí, sí pura estadística no es otra cosa la carta curioso curiosa esta carta bueno, pues tenemos la edad la misma de Anta y la podemos saltar y la podemos saltar directamente en vez de hacer daño cura además es que totalmente eso ya está una cura y la otra hace daño así nos confundís y vamos ya con la clase dimensional con Dain o Dine espada del returro célico toma ya por 6-5-5 con guardia preludio inflige 5 de daño a todos los enemigos líder y combatiente eso siempre, ¿vale? por 6-5 a todo ojo está ahí si el número de combatientes de artefacto que has agregado a tu mazo durante esta partida es 20 o más que son muchísimos pero bueno artefactos puede llegar a hacerlo con los rinocerontes y sobre todo que empiezan a meterse ahí rinocerontes infinitos en vez de 5 a todo pues 10 a todo así que bastante daño ¿vale? y luego el atajo que parece que no pero es muy interesante atajo 1 destruye los combatientes artefactos aliados destruye todos tus artefactos eso es muy bueno realmente muy bueno si dos o más combatientes han sido destruidos por este efecto destruye dos combatientes enemigos al azar así que aparte de que te limpie tu propia mesa que te va a venir genial para seguir metiendo más artefactos también está limpiando un poquito la mesa de rival ¿qué te parece Niper esto? esta carta a ver planteando el hecho de que ahora mismo dimensional en su conjunto y artefactos en específico no tiene mucha cabida en lo que se está jugando esta carta es brutal si se puede jugar artefactos porque todo lo que tiene es beneficioso no te pide que los artefactos sean muertos no te pide que los artefactos sean diferentes entre sí está pidiendo que hayas metido artefactos en tu mazo está eso es algo que vas a hacer pasivamente porque es de lo que va tu mazo tú juegas bichos que hay algunos que incluso son artefactos que te invocan artefactos al mazo y ahora hay una opción de ponerlos de coste bajo el hecho de hacer 5 daños siempre es una amenaza constante siempre hay que tenerlo presente y su coste 6 básicamente es para que no puedas cascar 2 y hacerte K que cueste 6 y no puedas hacer 2 al mismo tiempo está bien y el atajo lo que tú has dicho es brutal porque los analíticos los rompes directamente robas con ellos has chocado con cosas tienes los cosas ahí utilizados pues mira pum te los matas y vuelves a rellenar la mesa con cosas sobre todo con la legendaria que hay que pueden entrar en vestida y si no te mueren en el trade pues haces esto y encima limpias más cosas o sea está muy bien en todo está muy bien en todo el problema es la clase sí la clase clase y arquetipo los dos problemas que es el mismo no casi ¿a ti qué te parece 6? ¿te gusta la carta? está bastante decente la verdad a mí no me disgusta porque lo tonto puedes hacer doble asalto de uno Evo y esto ¿sabes? puedes ver los 20 igual sin mucha dificultad incluso hacer back to back uno de estos otro de estos el tema es ¿qué tan rápido llevas eso? 20 son prácticamente 10 cartas tienes que jugar que metan 2 tienes que meter con los rinocerantes se cargarían más rápido porque ya meten detrás en 3 pero sí claro pero los rinocerantes tienen problemas del coste inicial claro sí pero luego luego valen 1 el mazo roba mucho engaña el número engaña 20 parece que es un número muy grande pero yo creo que engaña porque esto sobre todo hay que ver eso sobre todo hay que ver eso si el 20 es rápido exactamente si el 20 es rápido se va a hablar muchísimo muchísimo y que el atajo tampoco es malo no el atajo me parece increíble muy muy bueno el atajo es un motor muy bueno con el atajo puedes hacer un montón varios saltos en el mismo turno tienes 10 huecos al final que eso se volará muchísimo se volará mucho buena carta a ver la siguiente habitante de la frontera por 2 1 2 1 elección agrega a tu mano una copia de la carta elegida bueno pues estadísticas normalitas a ver qué dan las cartas por 1 pp 2 2 cartas espada de luz alumbradora bastante bueno al final sería 3 pps 1,2,1 y 2 cartas está bien y por 2 pps el líder enemigo obtiene la habilidad al comienzo de tu siguiente turno descarta una carta de tu mano al azar no tenemos mucho descarte en este juego y esto molesta muchísimo es random tú estás gastando realmente 3 pps en bajar 1,2,1 y quitarle 4 pps en quitarle una carta quizás estás gastando mucho pero bueno si tienes suerte y le quitas la carta que le servía para ganarte pues es increíble si no pues tampoco es para tanto qué te parece Niper esto a ver la carta en sí misma si estamos hablando de la espada de luz alumbradora pues tiene una utilidad bastante buena estás robando mucho en esta clase que no no es robar a través de los artefactos que tienes que jugar los chocarlos etcétera etcétera aquí simplemente es juego o robo ya está en esa mecánica si estás sobre todo hablando yo creo que esto es dirigido enteramente al mazo de control al mazo de control en el que tú tienes el bicho este gordo que va curándote haciendo daño y cosas por el estilo entonces control dimensional sí necesitas robar cartas para tener opciones para poder llegar a ese momento y la espada de oscuridad fiesta yo creo que más que nada es una carta que se le puede sacar partido únicamente para hacer punis a errores o sea castigar un error de tu rival si absorbe cartas y la carta por ejemplo no la juega por lo que sea o se quedan con pocas cartas en la mano pero una carta que sabes que él necesita porque el mazo entero está rodeado de ello o si estás enfrentándote a un mazo de combo acaba la pequeña posibilidad de que si él tiene una mano pequeña al final de estar su turno pierda la carta importante del combo que tiene en la mano pero ya es una tirar una moneda al aire si tu rival ha cometido un error entonces es demasiado caro por una pequeña posibilidad de que surjan cosas buenas y siquiera te lo asegura a no ser que tenga una carta en la mano claro entonces yo creo que esto enteramente si se juega es verá por la de robar dos cartas porque estás poniendo un por coste 2 un 2-1 que te da dos cartas con un hechizo de coste 1 no sé pero me parece una carta que no importa demasiado ¿a ti que te pareces ahí en esta capa? esta carta es buenísima realmente a ver descartar de la mano al oponente es de la mecánica más rota que hay en todos los juegos de cartas muy molesta además depende en que juego más en este sobre todo más porque la carta desaparece no es que vale el cementerio sí ni la mesa ni nada y y que Highlander se puede permitir llevar esto es un es como cuando en el LoL te ponías el 1% de crítico bueno el crítico acaba de ganar la partida no no sé si sale donde tiene que escribir ni cotiza que me va a descartar más chido esto o sea ni cotiza por supuesto encima Highlander se puede copiar esta tipa y descartarte más de hecho puede copiarse el hechizo puede copiarse el hechizo eso sí es muy interesante entonces puede descartar dos e incluso meterte otro en el deck eso es muy interesante puedes tener otro descarte por ahí ya lo tonto también puedes jugar el coste 8 que te descarta 2 después jugarte dos hechizos de esto y se le descartas 4 ya no es descartar una es descartar 4 eso sí ¿se puede jugar todo junto? sí porque el otro recupera PP porque es Highlander en Highlander sí podría jugar que cuesta 2 es verdad es que no estaba pensando en absoluto en Highlander ¿cómo copias la legendaria de Portal? sí preludio copia una de Portal luego copia una neutral y mete una al deck sí pues en Highlander sí que cobra bastante más importancia y yo es que fuera en Highlander no curioso pues mira en Highlander sí está curioso está curioso porque en Highlander te importa una mierda los costes en verdad de hecho Highlander valora mucho las cartas de 2pp y de 1 sí porque eso debe ser lo que le sobra al final esas también son las cartas del final en turnos par le sobra 2 y en turnos sin par le sobra 1 eso es verdad es muy interesante a copias y la robas después puede descartar hasta 5 en la partida qué curioso está bien bueno y si a alguien le gusta el mazo ese control dimensional ahí puede descartar sí que va a seguir jugando control portal en 2024 hay por ahí gente nunca funciona pero vos dale vos sigue intentando hay fan tío hay muchos fans no pero el control portal hace counter A me gano con eso mucho counter A para todas esas pues mira podéis meter esta también y descartar donde conteras bueno pues ya faltan los neutrales pues vuelve Kronos el afinador del tiempo costa 3 1 3 3 preludio si es tu turno 10 o más restaura por completo tus pp y punto de evolución así que si lo juegas en turno 10 sale gratis y encima te da toda la evos así que es increíble evolución el líder enemigo el líder enemigo obtiene la habilidad al comienzo de tu siguiente turno reduce en menos 1 tu capacidad máxima de pp y pierde este efecto si es tu turno 10 o más lo hace en menos 3 en vez de en menos 1 si no un rampeo es un anti rampeo quitar un cristal ojo ojo que quitar un cristal con la evolución no es ninguna tontería que un turno más tarde es un abismo es un abismo pero de verdad wow que te parece en hiper esto el anti ramp a ver tiene un pequeño limitador es que tienes que llegar a turno 10 es un pequeño detalle no no pero llegar a turno 10 no y el evo y la evo tira evo el evo el evo básico el de quitar un pp máximo si eso se saca inmediatamente la parte buena y te parece poco si no a ver de cara por ejemplo a realizar hablando de clerical que soy yo a clerical le haces esto y le destruyes completamente un turno de Juana es que no puedes jugarla directamente o tiene a ether cargada o no puedes jugarla y estás quitando capacidad máxima de pp o sea ni siquiera en tu turno 8 estarías invocando a Juana con ether invocando a alguien de coste 6 o sea va por los costas por el turno la ether capacidad máxima si por tu capacidad máxima no por el turno capacidad máxima o sea para hacerle mucho daño a clerical de Juana si esta carta es brutal en todos los sentidos realmente casi cualquier mazo un pp menos y es que tu lo tiras siendo segundo tiras esto siendo segundo simplemente a tempo es una putada muchas veces incluso yendo primero yendo primero esto se lo tiras a alguien en turno 5 lo evolucionas y y va por detrás dos veces en sí mismo su evolución básica es muy importante pero no hay que pensar en que vamos a hacer super eludio ni eso de evolución tocha eso no va a llegar nadie llega al turno 10 a ver tendrías que haber rampeado tú y haber jugado uno de estos o algo así y siendo muy optimista a ti que te parece es que para poco en realidad porque solamente recupera los pp tampoco como que te gane la partida si tenés algún si tenés algún combo supongo con los 17 pp pero con eso gana antes con un bueno puedo hacer un combo con con la tipa esta que con Pandora pero a ver el hecho el hecho de resetear turno porque te está recuperando todos los pp y puedes resetear el turno imagínate esto por ejemplo con el de el de forestal de que tienes que jugar seis cosas te devuelves a la mano todo y con esto pues podrías volver a jugarlo después y hacer otra vez recubramos otra de la mesa y estás ahí todo el tiempo molestando por esta condición para mí tendré que hacer this shift para mí para que valiera la pena en vez de recargar todo me das otro turno claro o sea yo para mí no sería un problema que en turno 10 tengas otro turno no eso no o sea de ese te lo hace al 5 sigue cae el problema por cero eso sí es un problema sí sí lo nerfearon para que costara más pero se sigue haciendo estúpido un mazo que sí sigue jugando limitado porque estúpido no pero lo que decís es que la primera fase de su evolución es lo único que le veo yo a esta carta y es bueno es muy bueno porque estás derrampeándole a alguien derrampear es algo muy doloroso es ir un turno por detrás estás rampeando tú impostor esto permite que cualquier mazo pueda rampear entre comillas es como rampear efectos prácticos y enfada más al rival sí el efecto psicológico es como el descarte te enfada más curioso bueno está bien pero la verdad es que le podrían haber puesto el de shift tío es cronos encima ¿sabes? ya 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 que llegas a turno 10 hijo ahí no han sido muy finos con lo del tiempo es que para mí podría tranquilamente y no creo que sea mucho más rota de hecho sería más jugable en todo caso sí le tendrían que haber puesto el texto del de shift totalmente un turno extra estoy de acuerdo pero muy de acuerdo bueno y ya vamos con la última cartita que es Oceanus Resplandor Indefinido puede elegir entre dos hechizos que lo lo veremos pero luego agrega una copia de la carta elegida a tu mano si el número de veces que han evolucionado tus compañeros durante esta partida es eso más evoluciona sí una carta que nos va a dar mucho valor con los hechizitos y encima una carta que evoluciona gratis bastante fácil así que eso puede venir bien con otra sinergia los hechizos por uno te curas tres con las gotitas estas nada mal una buena curación baratita y la piedra un buen ramo aval destruye un combatiente enemigo con cinco o menos de defensa si la carta es bien defensiva y el que puede evolucionar ella también tan barato pues viene muy bien también para defenderte ¿no? ¿qué te parece en Hyper Oceanus? a ver apoya muchas cosas en verdad porque estamos teniendo un bicho que puede evolucionar gratis con un requisito bastante asequible son tres evoluciones porque aporta a todos aquellos mazos que tienen beneficio de evoluciones múltiples todo el mazo donde pueda entrar una Alicia esta carta es un beneficio para ella también entra en Clerical es un bicho de coste 2 que puede hacer muy fácilmente el combo con Alicia o con Juana y tienes encima unas gotas de la compasión para meterle el bufo a todo el mundo que eso es algo asequible y lo más importante que diría yo de que todo el mundo todos 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 le pueden sacar utilidad sin importar las circunstancias es un petabicho de coste 1 3 en total pero te queda un 2-2 en la mesa por coste 1 tienes ahí siempre cualquier cosa que tenga 5 menos defensa pum muerto eso es brutal siempre le vas a sacar partido a todas las cartas que tiene aquí la gota a lo mejor es la que menos pero son 3 de curación es una locura curarte 3 por coste 1 entonces es súper útil esta carta súper súper útil tiene evolución gratuita tiene dos cartas que te proporciona son hechizos o encima o sea ni siquiera runico se puede quejar de esto el único que se puede quejar es dimensional porque no le aporta nada o bueno y vampírico pero todo lo demás esta carta todo lo que proporciona es bueno y barato ¿a ti qué te parece ese? ¿te gusta? por el evo gratis está ok los tokens son un poquito menos curarte y el otro que sea matar un bicho matas un bicho por coste 1 supongo te da un token útil yo que sé ese push sí el token haylander capaz le sirve sí haylander le puede meterlo y algún no sé como dicen hiper quizá clerical no sé si al costartor no es tan malo clerical imperial imperial también le puede sacar partido a esta si imperial si se juega a evos si se puede llegar a jugar a evos o el de neutrales directamente es una carta neutral claro en ese mazo va a evo el de evo neutrales ahí encaja bien pero bueno el que es mazo es el marillo no hay problema también apoya a durandal mira tú si a durandal a durandal la me la apoya es verdad increíble bueno está bien la carta está ok pues hemos acabado ya gente ya está todas las cartitas ¿qué os parece? ¿creéis que va a cambiar mucho el metajuego? la mini no suele cambiar tampoco normalmente demasiado hay veces en la que cambia mucho sí a veces sí pero sí a veces sí que tiene que ser cartas muy buenas es que no veo yo aquí quizá el de artefactos es lo que veo yo que sí que puede llegar a dar un poquito de cambio la de artefacto o la del block si ya sé que funcione es verdad claro si eso funciona ese sí Valpurgis es la más descarada de quiero que un formato sea jugable sí totalmente a ver si no funciona ya con esa carta no con esa carta la velocidad del mazo se va a notar bastante sí se nota mucho pero en todo lo demás a ver un bounce en forestal siempre viene bien sí eso no podemos decir que no en imperial la dorada esta para vínculo y todo lo demás pues puede estar bien vínculo evoluciones y tal en dracónico lo reducir los costes pues se le puede sacar partido sobre todo si cae en la carta legendaria que quieres jugar cuanto antes para que el mazo reduzca su coste y ya sería caernos en Valpurgis que creo que es la más importante de todas estas de cara a que algo sea modificado Brodia pues tiene su utilidad porque no deja de ser un bicharraco que está en la mesa que cuesta matar y tiene impacto directo sobre la partida porque tiene asalto quizás ayude al mazo este que no ha tenido mucho mucho éxito el mazo nuevo sí a ver ha sido muy bien a ver cuesta 6 o sea va a entrar ahí en ese mazo se va a jugar sí lleva un asalto más para ese mazo que pueda ganar es que ese mazo otro problema tenía es que no tenía daño porque hasta que llega a las 20 casi 50 va muerto ya 20 mazos no, tardaba la vida y esto lo bueno es que es alguien que siempre está ahí molestando y el resto pues Oceanus y Kronos Kronos está ahí por posibilidades puede que la veamos que Karta puede que la veamos pero no sé Oceanus me ha gustado mucho como Karta es muy barata y se puede usar en muchas circunstancias diferentes pero mayormente es eso es soporte a ciertos arquetipos en Brodia para el de coste 5 más o al Burgis para el de exiliar mazo el caballero dragón para que no vayas tanto a buffos aunque se puede sacar en buffos no sé no está mal podría ser mucho peor esta min expansión la verdad sí, podría aportar 0 y por lo menos parece que aporta algo ¿no? ¿a ti qué te pareces ahí? ¿tú crees que va a cambiar un poquito el metajuego? viendo lo que se juega la mayoría de los de top no recibían ninguna carta eso es verdad o sea el único es más chido sí me ha hecho un poquito y a lo mejor el pey dragon hace algo con castell pero no creo yo tampoco no creo un dragon y ¿ah? ¿bus dragon nada? ¿tiene algo? sí quizás el nigromante por ejemplo ¿qué? ¿nigromante va a usar? el nigromante no 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 ha tenido mucho apoyo nada por eso nada que eso puede ¿verdad? gial usa la la ¿verdad? y ahí ya está vamos que quizás dimensional y vampírico que están muertos se pueden jugar un poquito y ni siquiera bueno quizás blood nos sorprende porque esa velocidad sí que puede ser muy interesante puede ser que nos sorprenda un poquito blood y el de artefactos también artefactos siempre es un mazo que cuando llega a ser bueno es muy bueno siempre además que siempre está en ese estado ¿es increíble? una basura ya no pero a ver si a ver si el mazo este de neutrales de imperial tiene algo de utilidad ojalá ojalá fíjate aquí sale la portada la primera cuando abres el juego es lo que te aparece en primera parte o sea tú ves lo que hay ahí expreso y solo se salva la que es el avatar del dueño de la compañía por eso digo tío que se juegue bueno pues ya está esto sería si queréis decir algo más antes de pedirlo bueno a ver si al menos se va el interés de Shadowverse a Shadowverse World Beyond con un bang y tenemos una de las expansiones de entretenidas al final deberían y y a ver en qué dirección vamos y a ver en qué dirección va todo esto estaría curioso que tuviéramos colaboraciones con todos los demás juegos de la franquicia en la siguiente expansión y así no se tiene que pensar nada de ilustraciones ni nada ni pagar nada porque aquí ya han resucitado muchas poniéndolo el Fénix S pero yo que sé coge todos los avatares que tienes de los demás juegos y promociona tus demás juegos en la siguiente expansión me parecería un movimiento de relaciones públicas increíble pero al menos nos han dejado una expansión entretenida yo no me puedo quejar hay hay formas de poder jugarla no tienes por qué ir siempre con el mismo arquetipo puedes plantearte un roster de varios mazos para un torneo y no estar diciendo joder que solo puedo jugar esto tanto yo teniendo solo magachillo y mientras es loco magachillo porque tú juegas en un formato que solo juegas ese mazo también es culpa de tu equipo que alguien juega magachillo y dicen ¿quién es el desgraciado al que le toca hacer esto? a Sai porque es el que mejor lo sabe hacer pues ya está Sai ¿querías jugar esto? no juegas magachillo voy a jugar reanime tengo casi todo el desanimado déjame jugar no te dejan no me dejan me animé los celios me animé los point night entren a tu equipo para que juegan a magachillo y tú juegas eso no pueden jugar castel juegan castel loco todo el mundo castel ay que bueno bueno pues nada mañana disfruta de la expansión todo y nada que tengáis suerte con los obras que habrá muchas gracias por pasaros y ya está nos vemos hasta luego y me he for eso y me he echado